En el supermercado. Saludos amigos, me llamo Ángela. Hoy vamos a aprender vocabulario para ir de compras al supermercado. Para aprender más rápido, repite las palabras o frases conmigo. Si aprendes algo, por favor, dame un me gusta y suscríbete. Gracias por ver mis videos. Empecemos. La tienda. La tienda. El supermercado. El supermercado. La entrada. La entrada. La salida. La salida. Empuje. Jale. Jale. Empuje. Jale. Abierto. Cerrado. Abierto. Cerrado. Horas de atención. Horas de atención. Horas de atención. El feriado. El feriado. La sección. La sección. La sección. La sección. El pasillo. El pasillo. La cafetería. La panadería. La panadería. La panadería. La pastelería. La pastelería. Words such as panadería, pastelería, you notice that they end in two vowels. But the next to the last vowel, that I has an accent. When you put emphasis on that I, it makes you break those two vowels so that it doesn't sound like this. Pastelería. Instead, make sure you're putting that accent or that emphasis on the I. La pastelería. La carnicería. La carnicería. La pescadería. La pescadería. La charcutería. La charcutería. Now this one doesn't have that accent so you're not gonna hear that I-A. Here we go. La farmacia. La farmacia. This one has that accent. This one you may hear without the productos word. People might just refer to this section as los lácteos. Or they might say los productos lácteos. Los productos lácteos. Los productos lácteos. Los productos lácteos. Now without the word. Los lácteos. Los lácteos. Aquí recuerda que H es silencio. La sección de licores, la bodega, los productos de bebé, los electrodomésticos. La ferretería, la juguetería, empleados en el supermercado. El cajero o la cajera. El cajero. El carnicero. El pescadero. El pescadero. El reponedor. O la reponedora. El reponedor. Depending where you are, you might also hear el repositor, although this is less common. Guardia de Seguridad. Guardia de Seguridad. El gerente. El gerente. El supervisor. El supervisor. El empleado. El empleado. Las cosas en el supermercado. El estante. El estante. El estante. La caja. La caja. El carrito de la compra. El carrito. La canasta. La canasta. La canasta. You might also hear la cesta. La cesta. La lata. La lata. La bolsa de supermercado. La bolsa de supermercado. People may refer to this just as la bolsa or la bolsita. De plástico o de papel. De plástico o de papel. Depending on where you are, to refer to the receipt, you might hear any of these words. Tique. Factura. Recibo. Tique. Factura. Recibo. Tique, by the way, is an anglicism. It actually comes from ticket. La marca. Sentida. La marca. Fecha de caducidad. Fecha de caducidad. Fecha de caducidad. La botella. La botella. el frasco, el frasco, la moneda, la moneda, algunos verbos necesarios, comprar, es un verbo regular. Compro, compras, compra. Pagar. Ejemplo. ¿Puedo pagar en efectivo? ¿Puedo pagar en efectivo? Quiero pagar con tarjeta. Quiero pagar con tarjeta. Pedir. Pedir means to ask, as in to request something, not to ask a question, but to request something. It is a stem changing verb in the present, which is why that E from pedir changes to I in the present tense. Te pido una bolsita. ¿Sí? Te pido una bolsita. ¿Sí? Jalar. Jale. That is in the preterite. Jale el carrito, pero está atorado. Jale el carrito, pero está atorado. Pesar. ¿Puede pesar estos pastelitos, por favor? Again, depending on the supermarket, with pastries, they might count them, or in some other places, they might actually weigh them, as they do with produce. Preguntas y frases útiles. Some questions and phrases that you might find useful. ¿Dónde está? Or, ¿dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito o débito? ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito o débito? ¿Hay cajero automático? ¿Hay cajero automático? ¿Hay descuento? ¿Hay descuento? ¿Hay rebaja? And here are some questions that you may get from employees. ¿Me permite su tarjeta? ¿Me permite su tarjeta? In some supermarkets, you may get asked for a tax ID or for the number of your identification. This is optional. If they ask you for your tax ID, it's so that they can provide you with a receipt that has your tax ID printed on it. If they ask you for your ID, a lot of the times it's so that supermarkets can track your purchasing habits or they can give you rewards for their own reward programs. So they're optional, but these are the questions they probably would ask you. ¿Tiene un... And then they'll give you the abbreviation of the tax ID. ¿O me permite su identificación? They may ask you for your actual ID card. And of course, you can answer in the negative by saying, No, no gracias. O no, no tengo. ¿Quiere una bolsa? ¿Quiere una bolsa? And in some places, they might charge you for the bags. So a lot of people just take their own bag, reusable bag. ¿Cuántos tiene? In case you have pastries or certain fruits, they might ask you, how many? So be sure to review your numbers. ¿Necesita alguna recarga? In some supermarkets, they will be able to provide you with refills for your prepaid cards for your phone. So they might ask you this question. ¿Necesita alguna recarga? ¿Qué compañía? ¿Qué compañía? ¿Sí, una recarga de? And then fill in the blank. Or you can say, No, no gracias. ¿Quisiera uno de estos, por favor? ¿Quisiera uno de estos, por favor? Notice that I have here quisiera. Quisiera instead of quiero. Quisiera sounds a lot more polite. ¿Deme uno, por favor? ¿O ¿Me da uno, por favor? In this case, you're using the imperative form of to give. So you're ordering somebody to give you something. In that case, make sure you use por favor, because otherwise it sounds really strong. That's it for today. I hope you learned something. If you did, please give me a like and subscribe. Thank you for watching the video and I'll see you in the next one. Que tengas un lindo día. Adios. Adios.